Muy bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de este podcast llamado Verdades Incómodas Pero Necesarias. En el día de hoy tenemos a nuestro quinto invitado, el señor Ignacio Andriolo. Onda Nacho, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, si querés presentarte un poco para que la gente sepa quién sos. Me llamo Inazo Andriolo, tengo 37 años, soy docente, soy profesor de historia en la escuela secundaria, estoy diplomado en 7 especializaciones y estoy a punto de recibirme como licenciado en gestión educativa. Qué grande Nacho. Bueno, un gusto que estés acá. Me gusta estudiar. Excelente, excelente. Y la educación, importantísimo. Sí, sí. Siempre me muevo en ese ámbito. Todo lo hago relacionando ciencias sociales y educación, digamos. Perfecto. Y bueno, para que la gente sepa dónde nos conocimos, fuiste profesor mío en el colegio de historia hace 5 años más o menos. Sí, más o menos. Así que bueno, conocemos de ahí. Bueno, lo traemos a Nacho acá para este quinto programa que vamos a hablar de cosas muy interesantes, me parece. Claro. Y bueno, este programa arranca con, vos me habías dado después del cuarto programa como para que lea unos libros y quería que estaban adeptos, digamos, a cómo venía el programa. Y uno fue la sociedad del cansancio, ¿no? Hablamos de Byung-Chun Han, el filósofo surcoreano, si no me equivoco. Así que, bueno, si querés, experimentemos un poco primero de qué trata, digamos, el libro y lo llevamos a la sociedad. Sí. Byung-Chun Han es como el, si fuese el, es el filósofo de moda hoy. Bien. Igual siempre es como que se tiene mucha, esto de estar de moda es como las series. Yo, por ejemplo, las series como Lost no las veía, todas las que estaban de moda no las veía. Pero la verdad que el tipo para mí es genial. Él laburó mucho con el concepto de lo que es, básicamente, el análisis de la sociedad, que es analizar la sociedad capitalista. Entendiendo que analizar el capitalismo y criticarlo no significa ni ser comunista ni ser socialista. Es decir, uno, para insertarse en la sociedad, lo primero que tiene que hacer es analizarla. O sea, uno se inserta en forma crítica, si no, uno sabe cómo actuar. Y él labura con lo que vendría a ser el capitalismo de hoy, que lo define básicamente como una sociedad del cansancio. Y él hace una comparación entre la sociedad anterior y la actual. Y lo que dice es que se diferencian, básicamente, en algunos aspectos muy claves. Él empieza hablando mucho de lo que es el exceso de positividad. Él dice que cada época tiene sus enfermedades. Antes venían generadas por lo que era la negatividad. Digamos que los seres humanos siempre somos en relación al otro. Vos y yo estamos acá y nos hacemos el uno al otro y así en una relación laboral, en una relación de pareja, amistad, vecinos, donde sea. Lo que dice es que anteriormente el problema era el otro. El otro negativo, el otro entendido como una alteridad, el otro distinto. Es diferente a mí, ¿no? Esta idea de existe un nosotros y un ellos. Exacto. Pero están en modo versus. Es uno o el otro. Pues ahí es como lo solucionabas. Y básicamente eliminando ese otro. Lo ponemos en un ejemplo. El nazismo. Las dictaduras latinoamericanas. El problema es el otro. Hay algo que hay que sacar. Bueno, lo saco. Que obviamente eso tiene una relación con el capitalismo. Hoy, lo que él dice es que en realidad esas enfermedades no vienen de lo negativo, sino de lo positivo. Y tiene que ver con la sociedad actual. Que es la sociedad, una sociedad del rendimiento, una sociedad del todo lo podemos hacer, digamos. Muy interesante. Porque yo cuando le terminé de leer el libro ayer, le traes un libro cortito en específico. Esos son todos ensayos, digamos, ¿no? De 100 páginas, 100 páginas. Y habla, como dice Nacho, de una transformación de la sociedad pasamos de la sociedad de la obligación a la sociedad del rendimiento. Hoy en día, como decís antes, había un versus. Hoy en día es nosotros mismos somos señores y vasallos, digamos, ¿no? Hay como una autoexplotación, por así decirlo, de la persona. Exacto. Es decir, hay un pasaje de una sociedad disciplinaria a una que se basa prácticamente en la explotación de la libertad. Es decir, la sociedad disciplinaria era la de Foucault. O, digamos, ¿no? Una sociedad que te normaliza y te disciplina a través de que, por ejemplo, instituciones. La familia, la escuela, la religión. Es decir, la norma es un comportamiento socialmente aceptado. Lo que espera la sociedad te haga, básicamente. En ese juego de disciplinamiento, hoy la sociedad del capitalismo muto. Va cambiando, ¿no? Antes a nosotros nos explotaban desde afuera. Claro. Hoy está en uno. En el momento en el cual yo vengo y te digo, mirá que vos todo lo podés hacer. Vos decís, joder ya. Es verdad, yo todo lo puedo hacer. Y en realidad no vino por ahí. Yo la otra vez lo hablaba con vos y te ponía el ejemplo de las dos marcas deportivas más importantes. Nike Adidas. Nike Adidas. Sí, sí, sí. Just do it. Impossible is nothing. Sí. ¿No? Solo hazlo, nada es imposible. En realidad no es una cuestión de solo lo hago, solo lo puedo hacer. Y la realidad es que hay cosas que son imposibles. No en el sentido de pensarlo como te pincho el globo y te llevo a un mundo de desesperanza. Sí, sí, sí. No en ese sentido. Sino en otro. En ver cómo funciona y de qué manera esos mecanismos sutiles se van metiendo en nosotros. ¿No? Porque nosotros de a poco no nos vamos dando cuenta, pero llevamos un poquitito esta idea de pensar de que todo esto que nos dicen que podemos hacerlo es verdad. Y el problema es, bueno, che, ¿qué pasa cuando te das cuenta que no? Ahí está la clave. Esto de la libertad tiene que ver con la autoexploitación. En el momento en el cual vos crees que todo lo podés hacer, todo de quién depende. De vos. O sea, no depende del sistema. Es decir, todas esas famosas teorías de que el capitalismo se cae desde afuera y que hay que hacer una revolución no existe más. ¿A quién le haces la revolución? A vos mismo. A vos mismo. No existe más. Es decir, esa visión dialéctica de Marx, de la historia, de tesis, antítesis, síntesis, ya no existe más. No, no hay una burguesía, un proletariado que le va a hacer una revolución a la burguesía. ¿Qué haces? Vos te la vas a hacer a vos mismo. La realidad es que ahí hay algo muy sutil que se mete. Porque uno no se da cuenta. Pensálo de esta manera. En la currícula de la educación, por lo menos en Capital, hay un ítem que se llama emprendedorismo. Está muy de moda esto de ser emprendedor. Bueno, está en la currícula. O sea, está dentro del currículum oficial. O sea, el plan de educación de la ciudad especifica que hay que ir guiándolos a ustedes en esta idea del emprendedorismo. Bueno, es la idea de la sociedad de Asancio. Es eso. O sea, está arraigado en el sistema educativo. Ahí sí está la idea de pensar una institución normalizadora. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? De a poco vamos creciendo que eso es verdad. Y ahí se da ese clic que uno hace. ¿Qué es lo que él llama este idea de la autoexplotación? Viste que uno se realiza a sí mismo a través del emprendedorismo. Y en realidad él lo que dice es que autorrealización es lo mismo que autodestrucción. ¿Alguna vez seguiste largo en la facultad para un examen? No. Esta idea de... Nunca lo hice. Bueno, hay muchos que cuando estudian... Sí, sí, no. Paso un montón, ¿eh? Bien. Yo soy al contrario. Estoy del otro lado. Soy de los pocos, probablemente. Bueno, ponete a pensar esto. ¿Qué pasa con tu cerebro si no descansas? Es lo que pienso yo. O sea, ¿rendís peor? Prefiero saber un poco menos y ir a rendir fresco. Siempre dije lo mismo. Bien. Eso sería lo ideal. Sí. ¿Sucede? No. No. Todo lo contrario. En mi época era café aspirinas con coca. ¡Oh! Después, ¿qué apareció? Red Bull de alas. Spir. Las bebidas energizantes. Bueno. Hoy directamente estás en otra. Hoy es mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué hacen? ¿Vas a la farmacia? ¿Qué compras? Farmatom. Veroca. Son suplementos que vienen dados para potenciar físico y mente. Ahora, si vos potenciás físico y mente. ¿Qué te dice eso? De tu físico y de tu mente. Que no puede. Claro, no. Que no te da. Que no te da. Necesitas algo extra como para poder. Exacto. Y si vos necesitas algo extra, algo está pasando. Algo no va. Exacto. Algo hay ahí que hace que el rendimiento no pueda ser óptimo. Óptimo en los parámetros del capitalismo de hoy, ¿no? Es vos tenés que rendir constantemente. ¿Sí? Es más, si vos te vas de la oficina, te llevas el laburo a casa. Uh, el home office es un tema que yo hace rato que lo vengo peleando con eso. Con el tema de la pandemia, cómo se generalizó más el tema del home office. Que parece bueno, a ver, te da más tiempo para hacer otras cosas, pero al mismo tiempo. Es peor. Claro, termina empeorando porque terminas trayendo todo tu laburo a casa. O sea, no separas el trabajo de la vida. Es como viven, digamos, los yanquis. A diferencia de, digamos, los franceses. Hay un dicho que dicen, los franceses viven, trabajan para vivir. No viven para trabajar. Siempre se los echan en cara, ¿no? Y es una cosa así que termina pasando un poco. Es que el desarrollo tecnológico y el mundo virtual engloban nuevas fuerzas, por decirlo de alguna manera. Nuevas formas en realidad de explotación. Sí. ¿No? Genial. Vos fuiste y tomaste veroca. Y después vienen y te dan otra solución mejor. Melatol. Para dormir. Porque te pasas, tenés que dormir. Sí. Y también en la realidad, después de tanto rendimiento, necesitas bajar. Te lo llevo a otro lado. Cuando la cocaína se puso de moda, ¿de dónde venía? Mucho. Estaba en el mundo de la música. ¿Por qué? Claro. Eran las famosas giras que duraban 18.000 días. Sí. ¿Cómo tolerabas ese ritmo? Nunca bajando. Claro. Por eso la cocaína te mantiene siempre arriba. ¿No? Entonces, hoy directamente, ¿qué pasa? La cocaína es una droga legal. Bueno, ¿qué crees una legal? Viene la industria farmacéutica. Es decir, yo te quiero una necesidad y encima te doy la solución. Que no deja de salir de ese círculo vicioso del capitalismo. El choreo del siglo pasado que sigue a hoy en día. Está clarísimo. Exactamente. Es más, vos recién mencionabas lo del home office. Sí. Ni siquiera hace falta el home office. Funciona de otra manera hoy. ¿En cuál? Crearon un dispositivo que hace, mejor dicho, que transforma cada espacio y cada tiempo en trabajo. ¿Mirá? El celular. Ah, claro. Sí. O vos no estás en tu casa y de repente te llega un mail del trabajo. Sí, sí, sí. ¿Qué no importa si vos lo vas a hacer o no? Se prendió la pantalla. Y aparece la notificación o un mensaje de tu jefe. Y vos sentís la necesidad de tener que responder. ¿Por qué? Porque si no me echan. ¿Sí? Entonces, el celular, en cierto modo, es como una nueva prisión. Te hace trabajar todo el tiempo. Las grandes empresas como Google, Microsoft, todas estas pioneras de Silicon Valley. Y que algunas tienen, acá las oficinas de Google están en Puerto Madero. Sí. Tienen sillones para que duermen la siesta. Jueguitos, los fichines. ¿Te acordás? Lo que jugábamos. Va, por lo menos yo en mi época con el aro de básquet que tirabas. No, no, sí, yo sí. La mesa de ping-pong. Y te dicen como diciendo, mirá, mirá cómo tenemos a nuestros empleados. Sí, está hecho para que te quédese a vivir ahí, literal. Exacto. Pero no importa. Porque lo que yo duermo ahí. Después me lo estoy llevando a casa. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué genera eso? Eso lo explica muy bien. Es decir, sociedad del cansancio y sociedad del dopaje. Van de la mano. Es lo mismo. ¿Por qué? Yo necesito ser una máquina de rendimiento. ¿Cómo lo logro? Porque mi cuerpo no lo resiste. Bueno, voy un suplemento de estos de la industria farmacéutica. ¿Querés ver dónde funciona genial? Ando a una librería. Este boom de las neurociencias. Vas a ver libros que te dicen, ¿cómo optimizar tu cerebro al máximo? ¿Cómo rendir más? Es decir, hay toda una bibliografía hecha para potenciar aspectos, por ejemplo, del cerebro y la mente. Ahora, ¿cómo podés? Yo no te da. Yo lo aborrezco porque justo el tema de la neurociencia es un tema que me parece importantísimo y me encanta particularmente. Pero es verdad lo que decís. Hay mucho que se enfoca en parte de eso. En vez de ir más de por la parte neuronal y de las enfermedades que hoy se generan, cómo podemos afrentar el tema de la salud mental, cómo podemos cuidarla, cómo ejercitarnos mejor, cómo comer mejor en una manera saludable, ¿no? El libro lo plantea justamente, habla de este tema de las enfermedades que se generaron, ¿no? Pasamos de las enfermedades de tema viral, bacterial, a enfermedades neurológicas, ¿o no? Exactamente. Quedó horrible decir las enfermedades de moda. Quedó horrible, ¿verdad? Pero digamos que las enfermedades que hoy más se diagnostican es estrés, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Burnout. Exacto. Siendo el buen trabajador quemado. Y el otro es el de déficit de atención. Deficit de atención y hiperactividad también. Exactamente. Es decir, son todas las enfermedades que él dice nacen y son fruto del exceso de positividad. Del exceso de siempre puedo, voy para adelante, todo lo quiero lograr. Y esto es algo clave, el capitalismo es tiempo, el tiempo solo. El tiempo es inversión, por eso existió el teclorismo, la famosa escena y el fordismo, esa famosa escena de tiempos modernos de Chaplin, que está en la cinta de ensamble y tiene la máquina que le da de comer en simultáneo, ¿no? Hay que optimizar el tiempo. No sé si le hiciste vos ver en el colegio o me la hizo ver en algún otro profesor. Claro, además, se van en la sociedad de hoy a tu vida cotidiana. Sí. Fast food. Sí, todo fast. Rápida. Sí, sí, sí. ¿Para qué está hecho? Ágil. ¿Por qué? Comés y ¿a dónde volvés? A trabajar. A eso. Si vos mirás los locales de hamburguesas de hoy, todos, el 90% comparten algo. Prestále atención a las sillas. Ninguna de las sillas tiene respaldo. No. ¿Es verdad? ¿Qué te genera? Incomodidad. Incomodidad, te querés ir, te querés comer. Te encorva a mi hablar si tenés problemas en la espalda. Estás media hora, te cansás, lo dejas. Te vas. ¿Sí? Entonces, es más, terminaste de comer, vienen, tú, te sacan la bandejita. Se te paran al lado. Existe más. Cuando te dicen, ¿querés algo más? ¿Se le apetece algo más? No. Y se te quedan al lado. Todo andá, te dale, flaco, rápido. Te tenés que ir. Hay alguien que está esperando y tienen que seguir consumiendo. La red de consumo tiene que seguir viva. Entonces, todo eso, de alguna manera, te va dando el funcionamiento. No sé, ¿tenés abuelos, abuelas? Me queda una bola, sí. Bueno, pregúntale si ella alguna vez comió muffins, cupcakes. Tomó un latte, un latte macchiato, un caramel, no sé qué. No. No. Es decir, hay un avance también en lo cultural y el que tiene que ver con lo gastronómico. No sé, los casos de Barger, McDonald's, que nombramos recién. El modelo Starbucks. Sí. Starbucks no te vende café, te vende una experiencia. Claro. Te llevas un vasito con tu nombre. Es la experiencia. Te llevas. Es más, fíjate algo. El modelo del café argentino era el de Nueve Reinas, el que sale en la película de Darín. Sí. Además, Darín tiene la oficina en el café. O sea, me acuerdo, mi abuelo iba al café y estaba desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Se juntaban con los amigos, hablaban, jugaban a las cartas, hacían todo ahí. Hoy mi sistema se se mueve. No. Es más, ¿a qué va la gente a Starbucks? A trabajar. Se lleva su laptop, su celular y está trabajando. O se agarra el café para ir a trabajar. Exactamente. Y luego agarran y se llevan, pero ojo, eso sí, se llevan el nombre en el vasito. No critico a la gente que va a Starbucks. Para nada. Independientemente de si te gusta o no te gusta el café, la cuestión es de cómo funciona ese sistema y cómo se mueve. Y cómo son cosas que quizás son imperceptibles. Pero está todo hecho para que vos te muevas. Cuando pensás esas enfermedades, deriva mucho de esto, ¿no? De lo rápido. Esto lo decía mucho Bauman y es una frase tomada de Marx, esta idea de que todos los sólidos se evanecen en el aire. Nada es lo suficientemente sólido para durar en el tiempo. Esa es la paradoja de la modernidad. La modernidad del capitalismo te da todo, pero nunca te da esta realidad. ¿Cuánto dura hoy? Mi generación es la millennial. ¿Cuánto dura un millennial hoy en una empresa? Tres años. Sí. Cambian constantemente. Tomamos la generación de nuestros viejos. Uno quizás laburaba en una misma empresa 30, 40 años. Es decir, todo cambia, todo es rápido, todo se transforma. Por eso esta idea de que todos los sólidos se evanecen en el aire y lo podés tomar también como el agua. Fluye, va, gira. Ahora, con esto de las enfermedades, todas son consecuencias de la autoexploitación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vos trabajás, trabajás, trabajás. Y en un momento te quemás. Vamos a siéndome el boomerang. Sí, sí, sí. El trabajador quemado. Y lo que tenés que no te das cuenta. Porque no te das cuenta. En la bolágine del día, en el favor de la batalla. Vos ni te percataste eso. Yo te lo contaba el otro día. A mí me pasó. Y yo le enseño esto en el secundario. Yo le digo a mis alumnos y a mis alumnas cómo funciona el sistema. Y les pido, por favor, que no caigan en eso. Y en un momento me di cuenta que caí. Y tomaba un trabajo y para el otro día lo quería tener, tenía que estar corregido. Y no, no puedo. No me da el tiempo. Y de repente llegaba el fin de semana y en vez de estar paseando con mi hija, estaba corrigiendo. O me levantaba en vez de a las 6, a las 5 de la mañana para corregir, diseñar un trabajo o ver una serie para dar un recurso didáctico. En un momento no podés. No te da. Te quemás los trastornos de ansiedad. También, ¿de dónde surge todo eso? Porque al ser uno, uno tiene esta doble cualidad que vos decías antes. Es verdugo y victimario. Claro. Sí, lo habíamos hablado. La famosa imagen del flautista de Hamelin con las ratas detrás. Es uno mismo, la rata y es el que toca la flauta. ¿Qué hace el sistema? Cuando vos no lo lográs, te hace así con el dedo. ¿Y qué te dice? Fracasado. ¿Te dice fracasado? A mí un momento, en el trabajo que vio en Chuján, dice, es una sociedad que genera frustrados, fracasados y depresivos. Es decir, van de la mano. Porque cuando el sistema te dice, fracasaste vos, ¿qué hace después? Mueve el dedo así y te dice, mira, él no. No fracasó. Y ahí salen las notas en InfoA, en todos los medios de la típica historia perdida de el niño o la niña que nació sin ninguna oportunidad y llegó a recibirse en Harvard. Es uno en un millón. Es uno en un millón. Esa es la realidad. No, y aparte a vos no te hace menos. Aparte son trayectorias. Todos queremos cosas distintas también. Son trayectorias que son distintas y que uno también es en base al contexto donde se mueve. Porque esto es como caer en la idea de ir sí o sí todo a la igualdad de oportunidades. Terminas cayendo en la meritocracia 100%. Claro. O sea, todo depende de vos. No, también depende de un contexto y también depende del lugar en donde estás en cuanto a la familia donde me crié, el capital cultural de mi familia, el escenario en donde vivo, los bienes culturales a los que accedo o no accedo. Hay un montón de cosas que juegan en eso que influye. Ahora, el mundo digital tiene mucho que ver con esto. Vos decías antes, el mundo real. Bueno, hoy el mundo real. ¿Cuál es? Es el mundo virtual. Claro. Vos nombraste lo del COVID, la pandemia. Sí. Bueno, lo peor, tuvo un montón de cosas. Pero a nivel socialización, ¿qué fue? El decir esto, ay, bueno, pero como no podemos salir, por lo menos podemos hablar acá. Bueno, hoy la gente sigue hablándose por... Terrible. Por medios virtuales, sino cargada. O sea, está bien si la otra persona, bueno, está en otro país, lo que sea, pero que lo sigan haciendo. Lo que genera es una falsa sensación de cercanía. Claro. Porque si vos me decís vivo, como vos decís, estoy en otro país. Ahora, vivís, no te digo a cinco cuadras, quince, veinte, veinticinco, treinta, cuarenta cuadras, me decís, no te podés juntar a tomar un café, a tomar una birra y hablar. ¿Cómo no podés hacerlo? ¿Cómo no podés hacerlo? Sí podés hacerlo. Que uno elija la comodidad de una pantalla, porque también la pantalla da miles de beneficios como el anonimato. Sí, yo también me animo a decir cosas en una pantalla que cara a cara no me animo. ¿Por qué? Porque me da cosa. Me da vergüenza, quizás. O no tengo lo que hay que tener para decirlo. Estos famosos haters del teclado. Sí, todos. Sí, cuando lo pones, sos hater de Messi. Y ahora te lo pongo enfrente y le vas a decir algo y no tenés más. No tenés más. O sea, el mundo virtual te permite, te da un montón de soluciones que en cierto modo te van de a poco como deshumanizándote. Claro. El trabajo, la socialización, las relaciones. Ahí tenés otro, viste, más. Claro, importantísimo. Somos seres sociales, por naturaleza. Yo creo que, a ver, lo que hablábamos, yo creo que este es un comentario que puede ser un poco controversial, pero me parece que va de la mano. Hablábamos, ¿no? Este señor Han habla de que ya dejamos, digamos, del lado quizás las enfermedades virales y bacterianas por una enfermedad neurológica, por así decirlo. Y lo que nos vino ahora con la pandemia fue una enfermedad viral que trajo inmediatamente problemas, trastornos neurológicos, por falta de sociabilización, por el tema de la tecnología y la separación de las personas, ¿no? De esa forma. Sí. Es un tema particular, pero digo, me parece que encaja también con... Sí. Son cosas que creo que se va a ver a largo plazo también. Exacto. Para mí las consecuencias... Consecuencias. Las consecuencias negativas de la pandemia se van a ver notoriamente de acá cinco años, ponerle para adelante. Sí. Va a costar. Ahora, lo que afianzó es la idea de que el mundo real es el mundo virtual. Claro. Ese es el problema. Ya es un tema nuestro igual eso, ¿eh? Tiller. Eso ya fue un tema nuestro. Tiller. El boom de las aplicaciones de cita. Sí, 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 sí. Está bien. ¿Qué hacen? Son como te roban o, mejor dicho, te ahorran ese famoso me conozco cara a cara con alguien en un bar, en un boliche, en donde sea. Y directamente lo haces de forma virtual. Ahora, lo traes, lo trabaja con unos alumnos, ¿no? El tema de cómo son las relaciones virtuales y demás. Si tomamos el ejemplo de Tinder y todas estas aplicaciones de cita. ¿Qué te decía? El primer paso es, hablas por ahí y después qué es, vamos a Instagram. Ahora, no tenés Instagram, estás muerto. No existís. No tenés fotos, sos de mentira. Es un perfil trucho. Sí, sí, sí. Es decir, la carta no es. Vayamos a tomar un café, vayamos a dar una vuelta, no es. Vamos a Instagram. No tenés fotos, no existís. Para el mundo virtual, que es el mundo real, vos no tenés existencia. No estás. Ahora, la pandemia que hizo vino a reforzar la idea del mundo digital. De que todo tiene que pasar por ahí. De que toda relación tiene que estar mediada por ese mecanismo. Hay otros libros de Bjorn Chubhan que trabaja mucho con esto. Tiene uno que se llama El enjambre digital. Sí. En donde labura con el tema de la comunicación. Y él en un momento hace hincapié en algo muy cierto. Dice, hay algo que no sucede en una videoconferencia que sí sucede cara a cara. Y es mirarte a los ojos. Vos en una videoconferencia no te podés mirar a los ojos. De momento en que vos mirás a la cámara, pero tú te estás mirando a vos. Sí, sí, tal cual. No existe. Lo que él llama simetría de la mirada. La comunicación tiene mucho de corporal, de gestual. Vos tenés un problema. Decís más con los gestos que con las palabras. La palabra es lo último, en realidad, en el porcentaje de habla. Exactamente. Todas las teorías de la comunicación hacen fuerte hincapié en lo gestual. Por eso en la entrevista vos la hacés cara a cara. Porque cuando necesitas aparte de escuchar, ver cómo se mueve, qué hace, qué dice y demás. Pero en este juego de lo digital con lo real, con respecto a la comunicación, el problema es que la comunicación va perdiendo la parte real, que es la corporal. Porque vos tenés un problema. Llamás a un amigo. Te ves. Vos se lo contás. Vos ves la reacción del otro. Es más, si estás triste en un momento, ¿qué vas a necesitar? Un abrazo. ¿Quién te lo va a... Te mando un emoji por WhatsApp. Te mando... Che, un abrazo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo laburo con muchos jóvenes que de repente me dicen, no, estuve haciendo una videoconferencia de tres horas. Preguntate. Hablá. Si necesitas un abrazo, necesitas una caricia, necesitas llorar. Es que el otro te vea. Uno se ve el otro. Entonces, terminás teniendo una comunicación que no tiene voz, no tiene tacto, no tiene mirada. Porque al fin y al cabo en WhatsApp vos estás hablando con un avatar. Es una imagen de perfil que ni siquiera puede ser la imagen de esa persona. O tiene un paisaje y estás hablando con una ola y una playa. Claro. O con una pintura. No sé con qué estás hablando. Con un auto, una moto, lo que sea. No importa. No está. Es más, ¿qué te garantiza que el que está respondiendo del otro lado es esa persona? Porque al asumo el audio, por lo menos, ahí está. Ahí tenés el ejemplo del audio. Pusieron los audios. Ahora te da la posibilidad de ponerle un y medio o dos. Sí, sí, sí. Prácticamente te defecás en lo que otro te dice y ni siquiera lo escuchás en uno porque no querés parar el tiempo. Exactamente. Porque está hecho para eso. Para no perder tiempo. El mundo virtual te saca tiempo y espacio. Te lo modifica y te lo lleva a otro plano. Bueno, no está mal usar las redes sociales. Porque no está mal. Porque hay una realidad. El mundo avanzó hacia lo tecnológico. Para mí es un golazo levantarme, sacar el celular. Che, tengo que pagar el colegio de mi hija. Giro. Tengo que pagar la luz. Pago mis cuentas. Tengo que pagar acá la vuelta. Fui a cargar nafta. Mercado pago. Es un golazo. Nadie va a discutir eso. Quiero tal cosa y no lo consigo en un local. Me meto en Mercado Libre. Es un golazo. Nadie va a discutir eso. Que en una universidad te anotes de forma virtual. Yo me acuerdo cuando fui a Puan a anotarme. Tuve que hacer tres horas de colegio. Vos te anotás en una computadora. Es mágico. Pero hay lugares que hay que cuidar. La exposición en redes sociales. Hay que cuidarla. Pensá esto. En ese texto del enjambre digital. Él dice. Habla de la huida a la imagen. ¿Qué dice? Frente a lo que nosotros. Como nosotros nos vemos. Nosotros creemos que hay imperfecciones. ¿Qué hacemos? Huimos a la imagen. Metete en Instagram. Mirá. No sé. Todas las historias que puedas. Las selfies. ¿Cuántas tienen filtro de 10 selfies? ¿O cuántos intentos de foto hubo también antes? Bien. ¿Cuántos intentos hay detrás para llegar a esa foto? Y de todas esas fotos, ¿cuántas tienen filtro? La gran mayoría. Bueno, algo te está diciendo. No nos aceptamos como somos. No aceptamos o compramos el cuento de que existe una perfección. No tengo un lunar. Me pongo un filtro para que me alice la piel. Tengo granos o un pelo encarnado. Me lo tapo con el maquillo. O me aclaro la piel. O me pongo los ojos color claro. Porque aparentemente tener ojos color claro es ser lindo. Entonces, la otra vez venía un video de un tipo que se había tatuado las abdominales. Ya es un extremo, ¿no? Pero, de alguna forma, todos esos patrones, estas cuestiones de los cuerpos hegemónicos, de los estereotipos, se reproducen en redes sociales. Ahora, ¿cómo vos? Pensá en los adolescentes. Porque todos fuimos adolescentes. Todos tuvimos complejos con nuestro cuerpo. Todos. O la gran mayoría lo tuvimos. Sí, sí, sí. Y ves toda esa perfección en redes. ¿Cómo no vas a tener un ataque de pánico? No te va a dar ansiedad. ¿Cómo vas a ir para no? Es decir, el mundo digital termina generando todas esas enfermedades. Porque ves eso y decís, pero fulana tal es perfecta. Y te gusta el espejo y vos no te ves perfecto. O voy a inventarlo en un gimnasio. O me retoco las fotos. Que después, viste que hay imágenes de cómo son cuando posan. Y cómo son cuando no. Y son dos cuerpos totalmente distintos. Obvio. Salí a la calle. ¿Cuántos de esos cuerpos ves? No existe. No, no, no. O los contagios los dios de la mano en 150 cuadras que existe. Entonces, es normal. El adolescente absorbe eso como una esponja. ¿Cómo después no va a tener complejos? ¿No? De todo eso que deriva. La famosa cultura de la delgadez también. La anorexia. La bulimia. Son trastornos alimenticios que vienen provocados por todo esto que sucede. Y eso se expande como loco en las redes sociales. En las redes sociales, en los medios tradicionales, ponele también de comunicación. Bob en las publicidades. Las publicidades son todos los mismos. La otra vez veía una publicidad de Devis. Era un chino, tipo un cuero. Todo trabado. ¿Pero qué necesidad tenés? Si me estás vendiendo un chino. ¿No? Porque es verdad. Las marcas venden modelos de vida. No venden productos. Es la experiencia de Star Wars. Es lo mismo. Exactamente. En el capitalismo de consumo no existe el producto. Como en el mundo virtual. ¿Escuchaste a veces ese famoso dicho de... Si es gratis el producto sos vos. Bueno. En el capitalismo de hoy no existe eso. Esto es lo que se llama... Y también lo describe él, el Bion Chulhan, en un libro que se llama Psicopodera. Psicopolítica. ¿Qué dice? Que en realidad... Uno... No sé. Esto nos pasa a todos. Buscás de repente en Instagram, querés comprarte una bermuda. Ponés. Cinco minutos. Todas las publicidades de marcas de ropa. Bermuda. Bien. Le pusiste un par de me gustas a cuentas de foodies. Ponés. Hamburguesas. Al toque, lugar en la hamburguesa. Buscaste un purificador de agua. Al instante, publicidades de purificadores de agua. ¿No? Es decir, uno no es el producto. ¿Qué hace el capitalismo de vigilancia hoy? ¿No? Porque todo lo que es digital está siendo vigilado. Sí. Está siendo controlado. ¿Qué hace? Toma la experiencia humana nuestra. ¿Y la transforma en qué? En los famosos datos. Claro. ¿Qué hace con esos datos? Lo transforma en algo muchísimo mejor. Predicciones. Yo puedo predecir en base a tus gustos lo que vas a querer. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿El producto? No. Nosotros somos la materia prima. Nosotros mismos. Sí, sí. Exactamente. Nosotros, en toda nuestra experiencia, si tomamos Instagram, todos los me gustas, todos los videos que vemos hasta el último segundo, todo eso lo toma, lo analiza. Y en base a eso hay un perfil tuyo-mío. Bueno, pensalo en algo que vos hablaste en los episodios anteriores, cuando hablaron de Trump. Sí. Bueno, la elección de Trump estuvo manipulada por una de estas empresas que se llama Cambridge Analytica. ¿Qué hizo? Facebook le vendió los datos de las personas y en base a esos datos elaboró perfiles para saber a quién votaban. Y ahí empezó el bombardeo mediático. Es mágico. O sea, el capitalismo es mágico. Es la máquina más perfecta y brillante que existe. Yo otra vez te decía, yo cuando era pibe y tenía 17 años, todo era culpa del capitalismo. El capitalismo era una bosta. Todo es culpa del sistema. Y cuando fui creciendo, fui estudiando, en realidad me di cuenta y dije, no. La clave no es putear el capitalismo, es entenderlo. Y empecé a verlo y dije, es una genialidad. Es una genialidad. Cada vez que hay una crisis y todos pensamos que se termina, no solo no se termina, sale mejor y mejor para. Es una genialidad. Entonces, incluso te permite jugar con la política. La polarización. O eso es un tema que veníamos trayendo también como para meterlo, el tema de la polarización. Hoy en día, y más con el tema de la tecnología, no se quiere ver un otro, ¿no? Llegar como a una especie de te escucha, de opiniones distintas para generar un debate, para tratar de también evolucionar con tu pensamiento. Si no, te reafirma constantemente, específicamente con el tema de la tecnología que veníamos hablando, constantemente qué es lo que vos pensás. O sea, reafirmar sobre lo que ya pensás. Cómo uno puede mejorar su pensamiento o entender al otro para llegar a un punto en común. Si prácticamente todo el tiempo nos traen reafirmaciones. Ponerlo en otros términos. Lo que más sufre con esto es el sistema democrático. Es el sistema democrático, su base es la pluralidad de voces. Entonces, ahora, hoy, vos pensás que en una mesa familiar, la famosa mesa de los domingos, que te dicen, no se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión. Si no hablamos de eso, ¿qué vamos a hablar? Hablas. Bueno. Siempre termina la putada. Yo sé la cantidad de gente que termina la putada, que no se habla más, que se dan. Es una locura. Sí, no querés escuchar al otro, sé que hacen lo tuyo. Hoy te filtran por política. Claro. Hay un Instagram que muestra los perfiles de Tinder. Sí. Y te aparece, si sos peronista, X. Si sos magrista, X. Si sos de Millet, X. Como si tuviese algo que ver, ¿no? Para una cita. O sea, ¿qué tiene que ver el pensamiento político? Nada. Pero lo que vos decías antes tiene razón. Este es el famoso algoritmo de Google. De Google, de YouTube y demás. Sí, de todo. Vos ves un video, no sé, ponele, te gusta Millet. Ves un video de Millet. Automáticamente, ¿qué videos te van a salir? De Millet y liberalismo. Y lo que sean como Millet. Claro. No te va a salir un video de Cristina o de Macri o de la reta. Sí, sí, sí. No te va a salir eso. Te va a salir, es más, pensalo de esta manera. Lo que vos ves en YouTube, lo que te sale cuando lo abrís, no es lo mismo de lo que veo yo. Claro. Lo que veo el vecino de acá y la vecina de allá. ¿Por qué? Estás personalizado. ¿Por qué? Básicamente por lo que decíamos recién. Lo que toman es nuestra experiencia. Es nuestro presente. Y no las devuelve. Reciclada. Exacto. Y mejorada. Exacto. Lo que vos decías de yo me junto solamente con gente que piensa como yo. Obvio. Esto es lo que se llama cámaras de eco, que es lo único que terminás escuchando lo que vos pensás, o infoburbujas. Lo que vos tenés hoy es una especie de infocracia. Infocracia. Hay un libro que se llama Infocracia, de hecho. Sí, de él, incluso. Sí, sí, sí. Es el poder de la información. Vos agarrás y decís, bien, saco tal noticia, ¿no? Eso empieza a circular por las redes. Sí. ¿Cómo lo firmás? ¿Cómo lo firmás? Entonces, todo lo que pasa en las redes digita la realidad. Antes, ¿quiénes eran los medios de comunicación tradicionales? Claro. La radio, principalmente el diario, la tele y demás. Hoy son las redes sociales. Hoy todo se mueve en las redes sociales. Vamos a la experiencia de hoy mundialista. ¿Quiénes son los tipos más vistos para contar el mundial? Carrosa, Flavio Asano. ¿En dónde se muestra su trabajo? En los medios alternativos. En YouTube. No es ni ESPN ni Taze Sports. ¿Por qué? Porque ya no van más los medios tradicionales. Van lo alternativo. Va un tipo que es más. Lo único que tiene es un celular, alguien que lo graba, una cámara y un micrófono. Ya está. Mirá a nosotros. Pero te está mostrando algo que está ahí, lo está viendo. ¿Que después puede tener una bajada política? Sí. ¿Que puede tener una bajada ideológica? Sí. Pero los medios hegemónicos no van más. Hoy el mundo virtual lo transformó. Claro. Es decir, en el momento en el cual la polarización aumenta, porque la polarización política aumenta. Esto se instaló mucho en Argentina, desde los medios hegemónicos en ese momento, la famosa idea de la grieta. Bueno, ¿cómo la grieta no se va a profundizar? Lo hablamos con Mauti. Claro, ¿cómo no se va a profundizar? Si vos estás viendo todo el tiempo lo mismo. Es más, estás viendo constantemente lo tuyo. Y no lo que piensa otro. Entonces, de alguna forma u otra, eso te encierra vos en tu propio pensamiento. Es la expulsión de lo distinto. Claro, la expulsión de lo distinto. Es más, al principio la tecnología, ¿cómo lo hacías cuando no estaba el algoritmo? Lo sacabas vos con el dedo. Hoy tenés el algoritmo. Es mágico. Ni siquiera lo tenés que hacer vos. Esto es lo mismo que si vos pones un tema, no sé, quiero escuchar, sumo, pongo la rubia tarada a escuchar en YouTube. Al toque me van a aparecer divididos, las pelotas, las reglas, los redondos, todos géneros parecidos. Si yo voy a poner Tini, me va a aparecer Pablo Londra, Lali, María Becerra, Lola Indy, todo lo mismo. No me va a aparecer en el medio de la novena sinfonía de Beethoven. No tendría lógica para eso. Sí, totalmente. ¿No tiene? Vamos a otro mágico que pasó esta semana. Los más escuchados 20-22 de tu Spotify. Claro. A partir de ahí te empiezan a aparecer todas las recomendaciones. Además, si vos llegás al final de la lista te aparecen otras recomendaciones y otros temas. Parecidas. Exacto, obvio. Exacto. Ahí está todo, está todo ahí. Todo es sencillo. ¿Quién lo suministra? Nosotros. Cerramos nosotros, Sara. La polarización política es terrible. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del tema de la cultura de la cancelación, que era uno de los temas también que veníamos trayendo. Vos que pensás de la cultura de la cancelación, si querés vamos a abarcarlo especialmente con el tema de las instituciones, no acá en Argentina. ¿Qué parece? Yo siempre lo blanqueé, lo digo siempre, la verdad no tengo problema en decirlo, yo no comulgo con la cuestión de la cancelación. Bien. Pero no comulgo por algo que vos decías recién que tenía que ver con las instituciones. Entiendo que hay espacios para hacer justicia. ¿Qué es la justicia? El problema es que hoy la sociedad ha dejado de querer las instituciones, lo cual es un riesgo para la democracia. Bueno, porque si, a ver, ponemos lo que pasó esta semana con lo de Cristina. O sea, fue culpable, ¿no? Bueno, hay gente que no cree en eso. Bueno, si hubiese pasado lo inverso, hay gente que tampoco iba a querer querer inocente. Es decir, el veredicto para determinadas cuestiones parece estar puesto en las redes sociales. ¿Justicia social? Es que, mirá, te llevo a otro extremo. Sí. Con el tema de la cancelación. Si nos tendríamos que privar de leer Borges, por ejemplo. Porque Borges avaló el golpe del 55, avaló los fusilamientos de José León Suárez, avaló la prescripción del peronismo. Ahora, acá entramos en el famoso debate de si podemos separar artista de su hoguera. Como con el Diego. Exacto. Es decir, ahí está. Es decir, yo no me puedo privar de leer a Borges. Por lo que era... Porque si no me estoy privando del mejor... De uno de los mejores escritores. ¿Junto a Sarmiento? De la historia argentina. De la historia argentina. Y del mundo probablemente también. Ahí tenés otro personaje más. Sarmiento. En esta época, cancelado. ¿No? Creo que ahí también hay una cuestión que nosotros tenemos que aprender a ver. Que es que las personas... Nosotros les tendemos a ver si son buenos o si son malos. No existe tal cosa. Son seres humanos. Sí, sí. No existe tal cosa. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Lo que hizo Sarmiento en educación era bueno. Sí. Que odiaba y detestaba a los gauchos y a los indios. También. Sí. Eran los dos. Lo mismo tomamos personajes. Che Guevara. Che Guevara era un asesino. Sí. Mató gente. Sí. Tenía ideas nobles. Algunas... Todos cometen de alguna forma u otra actos que pueden ser moral y éticamente condenables. ¿No? Pero privarte de Borges... Bueno, hay un debate muy bueno que se hizo hace muchísimos años, cuando existía 6, 7, 8. Entre... Mira, están los dos muertos. Lamentablemente. José Pablo Feynman, el filósofo. Sí. Y Horacio González, que fue director de la Biblioteca Nacional. Ok. Y debatieron sobre Borges. Y el debate era, ¿podemos leer Borges o no podemos leer Borges? ¿Cómo lo vas a poder leer? Y uno decía que sí y otro decía que no. Sí. Yo obviamente me paro y digo, yo no me voy a privar de Borges. Pasó algo parecido con Foucault. No me acuerdo si fue el año pasado o este año. No me acuerdo. Uno de sus, entre comillas, discípulos, sacó un libro y no tuvo mejor idea para publicitarlo que contar que cuando estuvo en Túnez con Foucault, que Foucault murió hace un montón de años. Sí. Foucault le había blanqueado... Foucault era homosexual. Que tenía sexo con niños en los cementerios. También, yo qué sé, incomprobable, inchequeable. No hay forma de saberlo. Y en su momento hubo todo como también una movida para... Bueno, cancelemos a Foucault. Te estás perdiendo del pensador más importante de la segunda mitad del siglo XX. Sin Foucault, por ejemplo, no existiría bien Choukhan. Claro. Porque bien Choukhan retoma todas las ideas de Foucault diciendo, bueno, eso que decía Foucault, hoy es de otra manera. Pero retoma esas ideas. Es separar el artista de la persona, digamos. Exactamente. Entiendo que es difícil igual. Es muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo en algunas cosas más particulares. Muy difícil. Y mucho más por los vientos de cambio de la sociedad actual. Pero si no haces esa separación y dejas el libre pensamiento de que la gente se exprese, estamos al horno. Es lo que hagamos en el tema de la polarización. Exactamente. Después hay una... Tiene que ver con lo mismo, al fin y al cabo. Exacto. Después hay una decisión personal de uno. Claro. Elegís. ¿Vos lo querés consumir o no lo querés consumir? O no lo querés consumir. Exactamente. Bueno, eso es una decisión personal y está bien. Porque nadie te puede decir qué criterio utilizar para leer a un autor o a ser fanático de tal músico o tal ojo. Que lo cual uno diga, sí, mirá, ¿sabes qué? Quiero leer Borges. No significa que uno vale lo que hizo Borges. No, y quizás... No estoy a favor de eso. Y quizás te cae reval, qué sé yo. Obvio. Fue lo mismo que pasó con la muerte de Madonna. Pero, ¿por qué no lo vas a escuchar? Mirá, mismo con Cristina, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas, sin embargo, observo su oratoria y me parece excelente. Exacto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puedo estar completamente en desacuerdo con la mayoría de las cosas, pero sin embargo, puede haber cosas que reconozco que son excelentes como para aprender. Es que el problema está siempre cuando nos vamos a los extremos. Sí, sí, sí. Acá y acá. Porque también hay otra cuestión. Y esto tiene que ver con... Lo puso muy de moda la tele y las redes sociales. Está, está ya. Esto de meterse en la vida privada de las demás personas. Uy, lo por el agradecimiento. El periodismo de espectáculos existe hace cuánto. Pero la gente lo consume, ¿eh? Obviamente. Bueno, este es el famoso dicho de que el problema no es el chancho, sino quien le da de comer. Claro. Es verdad que... Bueno, algunos le dicen periodismo de entretenimiento, pero también lo tenés en el periodismo deportivo. Fíjate lo que fue el comienzo del Mundial con Depol y su actuación en relación a... ¿Cómo lo? Era culpa de Tim, te decían. El tipo maté una pelota, ¿qué tenés que ver con la novia? Aparte de que es un comentario extremadamente machista, pero pasa. La muerte de Maradona también fue un cimbronazo en esto de la cancelación y creó una especie de sisma dentro del feminismo con lo que había sido la historia de Maradona, porque también se mezclaba con su componente fuertemente social y de la función de clase. Sí, sí, está clarísimo. Obviamente. Después también había acondicionamientos ideológicos de la línea política que seguía Maradona, para dónde iba, que este y el otro. Pero son personajes que son polémicos, que uno puede no estar de acuerdo. Obviamente yo no avalo que golpee a una mujer, la violación, y es obvio que uno no lo avala, porque sería muy burdo negar eso. Pero es verdad que hay un momento en el cual nosotros debemos darnos, como sociedad, el debate de separamos a la persona del artista y su obra, rompamos y terminemos los extremos, porque si no, no hay mesa familiar, no hay mesa de amigos. No se puede hablar. Al fin y al cabo no hay ni habla ni escucha, digamos, ¿no? Es que el problema es que lo que está en peligro a través del mundo digital es la democracia. Es el sistema democrático. Vos no podés opinar diferente. Twitter. Mete un tuit a favor de alguien y empecé a ver las respuestas. Yo no tengo Twitter. No uso precisamente por esto. No, yo tampoco. Yo no tengo. No lo uso, pero siempre me pasan imágenes de Twitter y entiendo que es un lugar en donde uno va a vomitar todo su resentimiento social, en donde muchos van a hacer quilombo. Pero vos ves las contestaciones, el nivel de violencia, y decís, ya, me parece mucho. ¿Cómo puede ser que no podamos, que tengamos que discutir y no debatir? Vos mirás el Congreso, diputados. Bueno, son el peor, él es lo que hablaba con Bauti también. Son el peor, el mejor ejemplo de que debería haber, son el peor ejemplo de todos. Por eso la política está tan rota hoy en día y por eso la gente está tan hinchada de escuchar. Exactamente. Pero política. Es eso. Llegó en el 2001. El 2001 fue un caos. La consigna era que se vayan todos, que no queden ni un solo. Bueno, no se fueron. Y son más o menos los mismos. La verdad que Argentina cambió, tuvo un proceso de cambio. Era también lo que te decía antes, hay caras nuevas, pero las ideas son las mismas, siguen siendo las mismas. Pero de alguna forma caemos en un fundamentalismo que es extremadamente violento. No puede ser que no podamos, que en el Congreso, que es un lugar, es una institución democrática de debate, esté hablando un diputado o un senador o una senadora o diputada, y otro que esté gritando fuera del micrófono, que te corten un micrófono, es un escándalo. Porque imagínate algo, la escuela, lo que era en su momento instrucción cívica, educación cívica, que hoy es FEC, Formación Integral Ciudadana, le tiene que dar las herramientas para que los jóvenes de hoy se desarrollen de forma democrática, a respetar la pluralidad de voces, la diversidad, el multiculturalismo y demás. Ahora, estos pibes prenden la tele y ven eso. ¿Después qué le decís? ¿Qué le decís? Porque una cosa es la tele. Animales sueltos, todos estos programas de debate en donde se matan. Si vos llevas eso al lugar en donde no tiene que suceder, es un pésimo ejemplo. Es un pésimo ejemplo que eso lleva a lo que habías hablado vos en ese capítulo. A que la gente después diga, ¿sabes qué? Minchee. Minchee esta gente. Minchee la política. Porque vos tenés mucha gente, para mí no existe ser apolítico, ¿eh? Pero soy apolítico, pero son todos chorros. Sí, sí, sí. No, no existe. El problema es que nosotros mezclamos y confundimos política con partidismo. Son dos cosas diferentes. Porque nosotros acá estamos haciendo política. El pibe o la piba que va a ver este video va a estar haciendo política. También. Que no es lo mismo que hacer partidismo. Eso es otra cuestión. El problema es que nosotros mezclamos eso. Es como cuando salen, no sé, esto pasa mucho porque ahora los medios digitales te lo permiten. Estás dando una clase y decís algo a favor de alguna persona, de un personaje político. Tum. De grabar. Adoptinamiento. Eso no es adoptinamiento. Y que ya le estás dando una diversidad de voces. Exacto. Es un debate. Es un debate. Después, obviamente, entra en las formas. Me acuerdo cuando salió el video de esa profesora que se estaba diciendo todo con un pibirio. Después también está en problemas en las formas. Pero política no es partidismo. Pero nosotros también tenemos que lograr dar un debate en sociedad en donde quede claro que no podemos estar todo en tiempo en un extremo o en el otro. Porque si no me voy a juntar solo con mis amigos que piensan lo mismo. Y la única forma que vos tenés de reafirmar tus ideas no es escucharlas mismas, es escucharlas otras. Esa fue una de las cosas que me enseñaste. Porque yo creo que esto arranca en el colegio. Pero es como vos decís. Si vos después ves afuera, sobre todo en los políticos, que no se saben hablar, no se saben escuchar, ven la tele, ven la tele, no se escuchan. ¿Cuál es el ejemplo que se estamos dando? ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que sos? Ah, mirá, a mí me gusta esto. ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Te estás oponiendo algo? Bueno, ¿escuchaste algo? Sí, lo escuchaste. Bueno, genial. Ahora, si no lo escuchás nunca, ¿a qué te oponés? Fíjate que muchas personas se definen siempre por la negativa. Claro, yo soy anti. Yo soy anti. O no sé lo que soy, pero sé lo que no soy y no quiero ser. Sé lo que no soy y no quiero ser, exactamente. Nunca por lo positivo. Siempre es por lo negativo. No soy esto, no soy lo otro. Es que vamos, ¿verdad? Si entro a YouTube y veo solo los videos de fulano de tal, puteando a fulana de tal. Entonces, pasa. Pasa. Y ahí lo que se pierde es la diversidad. En política, vos tenés que debatir, no discutir. Tenés que debatir con argumentos. ¿No? Esta famosa frase de datos, no opinión. Que en realidad también, eso hay que... La cuestión pasa por otra cosa. Lo decía Nietzsche, no existen hechos, existen interpretaciones. Pasa que nosotros siempre interpretamos en base a nuestra ideología. Sí, también siempre uno vive bajo una percepción. Pero yo creo igual que a veces hay hechos que son hechos. Seguro, pero a ver, esto... Pero no es todo el tiempo, no es todo el tiempo. Obvio, pero esto como que te diga, no sé, te lo pongo en un ejemplo histórico. Sí, sí, sí. Colón llegó a América. Es un hecho. Sí, claro. Colón llegó a América. Bien. Es lo mismo que yo te diga que Colón descubrió América, que Colón conquistó América. No. No, es una interpretación. Ahí está. O sea, el hecho es Colón llegó a América. Eso no lo podemos negar. Llevo, ahora, una es una interpretación, otra es otra. Ambas son interpretaciones que representan cuestiones políticas, culturales, políticas y ideológicas. Claro. Ahí es donde cambia. Esa es la cuestión. Ahí está la interpretación. El hecho está, pero el hecho, ¿qué nos dice? Colón llegó a América. ¿Te dice algo? No. No. Lo que te dice es si la descubrió o la conquistó. Ambas son válidas. Sí, pueden serlo. Pueden serlos. Desde ese punto de vista relativista, lo es. Ambas pueden ser válidas. Sí, porque vos lo ves de una manera o de otra. El problema del debate político parece también. Vos pensás A. Yo pienso B. Yo quiero convencerte a vos de que no tenés que pensar eso y tenés que pensar lo que yo pienso. Error. También estás como el... Error. Y lo más probable es que no consigas eso. Error. Por lo contrario. Imagínate vivir en un mundo en donde todos pensemos lo mismo. No, ya. Está peor. No hay política. Sí, sí. No existe la política. El problema es que las formas muchas veces terminan siendo más importantes que el contenido. Gritarte, putearte, decirte de todo, en algún momento no va. No va. Y no es si nosotros siempre vamos con lo mismo. Siempre ponemos hincapié en la educación por la juventud. Sí. Bien. Si nosotros queremos y estamos convencidos de que estos chicos y estas chicas son el futuro. Bien. No es viendo esto. No, para nada. No es viendo esto. Pues no es viendo esto. O sea, si hay un momento que es un taladre, porque es un taladre constante de cosas que se caracterizan por ser... Los adolescentes son como esponjas, de alguna manera. Totalmente. Sí, sí, sí. Porque todos fuimos adolescentes. Yo también. Escuchaba el libro y decía, agarraba el manual de la revolución, la foto de Fidel. Le dije, vamos a hacer la revolución. Y después, como dije, cuando fui estudiando y tuve la suerte de tener una muy buena formación, tanto en el secundario como en la universidad y en el profesorado, en donde tenía gente que me decía, tenés que leer este y tenés que leer el otro. Y, ¿sabés qué? Este no tenía que ver con este y este no tenía que ver con el otro. Está buenísimo. Después vos elegís que se te canta. Yo era todo el rey, ¿te acordás, mi religio? Todo el contrario. Yo partí del otro lado. Pero está bien. Literalmente. Pero está bien. Y está buenísimo. Pero esa fue una de las cosas que vimos. Tiene que ser así. Porque yo no puedo venir a decirte, no sé, un ejemplo. El peronismo es lo mejor de la historia. No. Yo lo que tengo que hacer como educador es... Bueno, mirá, esto es el peronismo. ¿Sí? Existe esta interpretación, existe esta otra. Vos quedate con la que quieras. Es tuyo. Exacto. Es tuyo. Por eso yo cuando los hago hacer ensayos, le digo, pongan lo que quieran. No pongan lo que yo pienso. Lo que yo pienso es lo que yo pienso. ¿Qué me importa a mí? Claro, pasa mucho en el colegio a veces que uno pone lo que quiere escuchar el profesor. Claro. Y me dicen, pero vos qué corregís. Si vos no estás de acuerdo con lo que yo pongo, ¿me vas a corregir eso? No. No, lo que voy a poner, lo que voy a corregir, ¿qué es? Es tu argumentación. Claro. ¿Me acuerdo? Pasó en el colegio que me habían puesto que las Malvinas eran inglesas. Sí. Y le dije, bueno, justificando. Claro. Dice, pero no, miento. Me hice un ensayo diciéndome que las Malvinas eran la gente. Le dije, pero vos no pensás esto. Porque yo me lo había dicho. Y me dice, pero vos no querés leer eso. No importa. Yo sí quiero leer. Yo creo que lo que quiero leer es lo que a vos te importa. Escríbímelo. Fundamentámelo. Yo te corregco la fundamentación. Aparte es el mozo. Entender cómo realmente piensa el otro. Exactamente. A mí me parece fascinante. O sea, realmente entender por qué pensar de esa forma. Exactamente. Fundamentámelo. ¿Sí, no? Porque sí. No. Porque no. Tampoco. No sé. Tampoco. Bueno, no sé. Fundamentámelo. Lo que pasa es que nosotros pensamos que fundamentar ideas es sencillo. Y es extremadamente complejo. Claro. Porque yo cuando fundamento una idea, tengo que tener en consideración, ¿qué me va a decir? ¿Cómo el otro me la va a contrarugumentar? ¿Cómo lo va a leer también? También. Y también leer tus emociones. Porque a veces mucho, y sobre todo en el tema de la política y la ideología, uno a veces se cree con las emociones. ¿Qué te lo tenés que sacar encima? Porque si no, fuiste. Y también a veces es difícil, claro, escribir sobre algo que... Exactamente. Es difícil, es complejo y requiere de una práctica. Claro. Porque fundamentar... Entonces, siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿Se pelean con su papá y su mamá? Sí. Bueno, en algún momento de toda esa pelea, mamá y papá dicen algo mágico. Y es así. Y ustedes le dicen, ¿por qué? Porque soy tu mamá. Se terminó. Se terminó. Ese argumento es irrefutable. Bueno, ¿qué le respondes a eso? Ahí está. Porque el argumento es irrefutable. Soy tu mamá. Mientras seas menor y vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo quiero. Te dicen. Bueno, ese argumento es irrefutable. Ahora, lo podés pelear. Lo podés pelear siempre. Porque si... Siempre le digo lo mismo. Si tu vieja está cayendo, tu viejo está cayendo en decirte eso, es porque hay algo de lo que le dijiste que no puedes responder de otra manera. Pero algo se está terminando en eso. Es así. ¿Por qué? Porque soy tu mamá. No hay ninguna idea detrás. No. No hay ninguna idea que fundamente algo distinto a eso, ¿no? Es decir, es verdad. Sí, soy tu mamá. Es así. Entonces, hay que fundamentar las ideas. Es difícil. Es complejo hacerlo. Pero se supone que el camino siempre es eso. Siempre es eso. Y hay, sobre todo, y hay que educar en lo que vos decías de emociones, y hay que educar a usar el mundo digital. Hay que educar. Ahora, el problema no es el uso, es el mal uso. Claro, exactamente. Es el mal uso. Porque trae cosas muy buenas también. Ya lo hemos nombrado. Está clarísimo. Ahora, querés, el acceso a la información. Esto que estamos haciendo. Obvio. Y nosotros, en cierto modo, estamos haciendo una crítica, entendiendo por crítica. Usándolo. Un ejercicio reflexivo. Claro. Y otro va a decir, pero ustedes, el que no entiende lo que es una crítica, que piensa que criticar es decir lo malo, que va a decir, pero ustedes lo están haciendo en los medios digitales. No, porque la crítica es analizar, relaborar y resignificar. Es eso. No es decir que esto es una bosta. Porque es a la simple y es donde no hay análisis. Entonces, nosotros lo hacemos. Ahora, tenemos que educar en analizar. Porque es mágico. Vos haces clic, tiqui, 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 información. Ojo con algo. Información no es conocimiento. No, por supuesto. Es distinto. Entonces, hay que enseñar. Mejor dicho, hay que enseñar. Es horrible decir enseñar. Y aparte la conversación. Pero hay que dar las herramientas para que se pueda, puedan transformar esa información en conocimiento. Y en hacer un uso racional de la tecnología. Si vas a estar ocho horas por día velando TikTok, es otra cosa. Es distinto. Es distinto. Yo, por ejemplo, hay cosas que solo estoy familiarizado por mis alumnos y mis alumnas. Que me dicen, escrolear. ¿Qué es escrolear? Doxiar. Yo no tengo ni una más remotiría que eso. Bueno, esa no la he escuchado. Doxiar, sí. Yo me entero por ellos. Escrolear, pasar con el dedo así. Sí, no, eso sí. Sí, sí. Pero doxiar lo tengo que ir. Bueno, hay un documental de estos de Netflix que son súper dinámicos. Sí, sí, sí. Que se llama El dilema de las redes sociales. Ah, sí. Que explica cómo funcionan las redes. Y, bueno, ahí aparece una mujer que se llama Jojana Duboff, que es la que trabaja con la idea de capitalismo y vigilancia. Y hay muchas ideas que está tomada de Chulhan sin mencionarlo. Y hay otro que se llama Nadas Privado. Sí. Que es esta experiencia de Cambridge Analytica manipulando las elecciones políticas en todo el mundo. Se llama Nadas Privado precisamente por esta cuestión de que en el mundo digital nada es privado. Vivimos constantemente en el reflector. Exacto. Pero hay algo mágico que en realidad en ese reflector también nos ponemos nosotros solos. Yo expongo mi vida. Es una elección que vos haces. Es lo mismo con el tema de la autoexplotación que hablábamos antes. Exactamente. Si vos sos verdugo, victimario, víctima, celador, todo junto. Es el concepto de panóptico de Foucault. Esa idea de hay un ojo que todo lo ve. Era mi hermano. O sea, está tomado de esa idea. Hay un ojo que todo lo ve. El del señor de los anillos. ¿Cómo se llama? Mordor. Sí. Es un ojo que todo lo ve. También. Es decir, esa sensación de que el solo hecho de saber que está siendo observado, sin saber que lo está haciendo, hace que no te salgas de la norma. Claro. Esto es lo mismo. Si yo te lleno de cámaras, yo te pongo, bueno, está lleno de cámaras ahora. Y te pongo fiscalización satelital. ¿Vos tenés idea de si esa cámara va a funcionar? No. Pero por la duda que haces. Baja la velocidad. Claro. ¿Por qué? Porque pensás que funciona. No sabés. Si el solo hecho de saber que está siendo observado hace que vos no te salgas de la norma. Bueno. Uy. En realidad, el panóptico digital es distinto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos estamos mostrando. O sea, hay una parte que me vigilan. Es más, vos sos. Estás siendo vigilado, pero también estás vigilando. Porque si bien alguien mira mis historias, yo miro la de los demás. De vuelta, víctima y victimario, flautista y rata. Claro. O sea, es un círculo vicioso. Que se retroalimenta de lo que hacemos nosotros mismos. Es lo que hablábamos otra vez cuando decías. Bueno, ¿y la solución cuál es? Nosotros. Nosotros. No hay otra solución. Ahora, ese nosotros implica que vos tenés una solución. Yo tengo una, el otro, el otro, ella otra, ella otra. No hay. Es individual. Esa respuesta es individual. Que después deberíamos hacer algo colectivo. Obvio. Vuelvo a insistir. Nadie dice que no hay que usar las redes sociales. Nadie critica al que usa las redes sociales. Porque vos la usás. Yo la uso. Y estamos haciendo un producto que se difunde por redes sociales. Entonces, la cuestión va por otro lado. Bueno, había otra cosa que hablaba Han. Que decía el tema de cómo nos vendemos como mercancía. Bueno, el ejemplo de Facebook. No sé hace cuánto lo hizo el libro. Pero bueno, Facebook, Instagram, indistinto a TikTok. Yo a veces lo pienso eso. El tema de la producción. Él habla también de la diferencia de lo que significa hoy producción. Que es como una especie de fabricación. Cuando en realidad el origen real de la palabra producción es como hacer saber. Exhibirse. Exhibirse. No me acuerdo bien cómo lo había explicado. La palabra original es exhibirse. Exhibirse. Es decir, es mostrarse. Es eso. Uno se muestra frente a los demás. Andá a comer a Palermo. Sentáte en una mesa y mirá todo el resto sacándole fotos. A lo que come, a lo que toma. Y subiendo a las redes sociales. La pregunta es. ¿Tenés ganas de mostrar eso? Sí. Por el resto. Claro, ¿por qué? Porque lo hacemos. Sí, sí, sí. Y otro que va a decir. Otro que va a decir. ¿Por qué no? Claro, a mí hay algo que me vuelve loco. Y es horrible. ¿Estuviste yendo a recitales? Sí. Este año fui a dos. ¿Qué te llama la atención? La gente con el celular. La gente con el celular. Odio. Yo no filmé. No lo disfrutás. Un minuto creo de todo el resto. No lo disfrutás. Y el otro nada. ¿Para qué lo filmás? Para después mostrar que estuviste. Porque si no estás en el mundo digital. No existís. Es decir, esto que él dice de demostrarse y exhibirse. De que somos mercancía. Tiene lógica en este sentido. Porque si no estás en ese mundo, no existís. Es decir, la sociedad de consumo. ¿Qué transforma? A las personas en productos consumibles. Yo también me tengo que vender. Yo también me tengo que mostrar. Si no, ¿qué pasa? Me quedo afuera. Sentido de pertenencia. Esa. Entonces, van. Yo veo en los recitales todos grabando. Y digo, no. Mira, me acuerdo. Clara creo que estaba en sala de tres. Sí. Fuimos a ver. Era el primer acto que hacía. Sí. El primero, ¿eh? Y calculo que era el primero de toda la sanita de Clara. Claro, sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando iba a empezar, las cines dicen, les pedimos, por favor, no graben. Disfruten. Claro, disfruten. Ahora, ¿vos pensás que aún así no grabaron? Grabaron igual. Grabaron igual. Y seguro había alguien grabando tipo el colegio. Exactamente. Exacto. Disfruta el momento. No lo disfrutás a través de una pantalla porque estás pendiente de que le quede el recuerdo. Porque en realidad, los recuerdos significativos quedan acá. Quedan acá. Ah, hoy, fíjate que van a la nube virtual. Todo tiene que estar en imágenes. Y ya antes, en mi época, eran fotos. Claro. Nosotros teníamos álbumes. Yo volvía de viaje con las fotos, con el rollo, los revelaba, compraba el álbum y las pegaba. Pero está lindo también. Todavía los tengo. Obvio que está bueno. Es como el tema del uso de las redes sociales y el manejo. Si lo hacés de una forma sana, dependiendo de los momentos, aprendiendo a disfrutar lo que estás viviendo, y no como un boby sacándole fotos o video a todo, está bien. En realidad, a ver, no es que ni que está bien ni que está mal. Digo, es como más sano. Porque aprendes también a disfrutar lo que estás haciendo. Comparto. Para mí no está ni bien ni mal. Claro. Las cosas son. Es lo que es. Depende de dónde vos. Claro. Y uno está. O sea, uno a lo otro. Obvio. Ahora, sí. Pero es como todo tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque tenemos que existir. Nos tenemos que exhibir. Porque si no nos exhibimos, no existimos. Yo escucho pibes que se barregan con a otro y le dicen, yo tengo más seguidores que vos. O sea, ¿me estás cogiendo? O sea, los amigos hoy se cuentan de número en seguidores. En Facebook eran amigos. Sí. En Instagram son seguidores. Ahora ni siquiera son amigos. Es más, no me acuerdo. Creo que está en el documental de Netflix. Sí, sí. Hay una frase que dice, hay solo dos industrias que le llaman usuarios o clientes. Sí. Clientes o usuarios y es, creo que era la del narcotráfico, la de la tecnología. Es duro. Importa cuántos seguidores tenés. Los influencers. Sí. Otros más. Importa cuántos seguidores son. Ahora, no importa cuántos amigos tenés en la realidad. Importa cuántos tenés en una red social. Cuánta gente te sigue en un vivo de Instagram. Después van, pagan, seguidores, que te viene uno de Tailandia. O todo, digo, Magdalena de estos, vietnamita. Todos fantasmas que no se saben ni de los ojos. Son todos los que tienen truchos. Porque hay empresas que se dedican a vender seguidores. Y ahí decís, uff, estamos jodidos. Y ese es el mundo digital. Es también el, yo lo llamo así como una transformación que hay del pie. Pienso, luego existo de Descartes. Al consumo, luego existo. Que yo, no sé, seguramente alguien lo haya dicho. Pero se me ocurrió. Y después, el uso de redes sociales, luego existo. Para mí es, hoy es eso. Por supuesto. Y vos lo dijiste. Es que si lo de eso ya no hay existencia. Creo que lo hablé con esto. No, es más. Yo estoy seguro que en algún momento. Alguien creó una aplicación que pueda reproducir la experiencia sexual en un 40 o 50%. No hay más encuentro. Bueno, en China creo que de hecho ya estaban haciendo, no me acuerdo, pero estaban simulando la panza de la madre. Y digamos, en las gestaciones del embrión y luego del bebé sería, o sea, es una locura. Bueno, el desarrollo de la tecnología termina generando, hay una autora que se llama Paula Sibila, que habla del hombre posorgánico, es decir, el desarrollo de la tecnología es tan grande que ya podés tener hijos con inseminación artificial, podés clonar animales, es decir, el desarrollo de la tecnología va generando, el hombre le va escapando de a poco la muerte. Por eso siempre recomiendo ver brillante Black Mirror. Sí, yo he visto dos o tres temporadas. Hay un capítulo de Black Mirror, se llama San Junipero, que es el de la muerte, es una realidad virtual generada pos-muerte. Es brillante. Y que vuelven a viejas épocas, ¿no? Exactamente. Es re loco. Exactamente. Lo vi hace como tres años. Es decir, es como una vuelta a un momento de esa vida, muerto. Vuelven al momento, es verdad. Es mágico decir, es como mantener, porque la respuesta a la muerte es, ¿quién la sabe? Es muchísimo la muerte, o sea, sin muerte no hay vida. Es el ciclo. Exacto. Es el ciclo, vos sabés que venís a la vida y en algún momento te vas a morir. Igual que todos. Las religiones siempre han carado muy fuertes, porque las religiones son las principales que dan respuesta a la muerte. La muerte, claro. Eso que no conocemos. Que es lo que Foucault toma para hablar de la normalización. Pórtate bien y vas al cielo. ¿Qué? Pórtate bien. Y seguí la norma. No rompas las pelotas. Hace esto, se lo otro y después vas al cielo. Dios es como el gran agente normalizador de la historia. El pecado. El pecado original. El original y el que sigue después de todos los días. Eva mordiendo la fruta de la manzana, siendo desterrada del paraíso. El ser humano es desterrado del paraíso y de ahí la figura de la víbora. Viste que muchas veces se refiere a alguien y dicen, esta es una víbora. Bueno, viene de ahí. La simbología viene de ahí. Viene de ese lugar. Pero la verdad es que es importantísimo empezar a dar cuenta de todos estos mecanismos sutiles. Porque son sutiles. Es decir, nosotros no nos damos cuenta hasta determinado momento que con nuestra experiencia en redes nos están vendiendo cosas. Y pasa que tiene que llegar a una concientización mayor. Yo creo que igual la gente de poco se está dando cuenta porque ya es muy zarpado. De a poquito. Mágico. Ahora entras en una página y te sale de las cookies. Claro. Bajas una aplicación y te dicen los términos y condiciones. Lo abrís, son 188 páginas. Claro, claro. En tamaño, letra 3, Times New Roman. No tenés chance. Pones a aceptar directamente. ¿Qué acabas de firmar? Que estás cediendo tus datos. Claro. Y que eso se va a vender a otros. Mágico. Vuelvo con lo mismo. El capitalismo es lo más grande que existe. Porque sale siempre bien parado. Y siempre es, de alguna forma u otra, evita todas las crisis que tiene. Tiene crisis y sale para arriba. Y ha creado todos los dispositivos del mundo virtual para de alguna forma seguir atándonos. Que seguiremos de alguna forma. No, es decir, el desarrollo de la tecnología va a eso. Es lo que Weber llama razón instrumental. Es el uso de la razón como un instrumento para dominar a los hombres. Lamentablemente, ese es el famoso proyecto de ilustración de el uso de la razón bien iluminar el mundo. Bueno. Y en algunas cosas también las bombas atómicas. Fijate que vas a la Primera Guerra Mundial, tenés morteros, ametralladoras y hoy, tiki, 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 manejas un dron. Ni siquiera necesitas soldados. Mágico. Mágico. Todo eso te lo permite el desarrollo de la tecnología. Pero la cuestión es lo que dijimos antes. No tiene que ver con el uso. Tiene que ver con el mal uso y el abuso. Exactamente. De esa tecnología. Se puede usar redes sociales. Todos lo usamos. Todos en algún momento exponemos nuestra vida. Mayor o menor grado lo hacemos. Pero no es que hay que demonizar a aquel que usa TikTok, Instagram y todo eso. Porque también es un medio. Y el que no usa también. También es un medio de subsistencia. Mirá, yo tengo un solo amigo que no tiene redes sociales. Yo también. Y está contentísimo. Contentísimo está. Bueno, y ahora que lo suspendió. Claro. Claro. Es que en algún momento vos decís. Y sí, es tóxico quizás. Y bueno, las relaciones, la toxicidad, lo aumentan con las redes sociales. Pero le pusiste un me gusta acá. Y te mandaron un MD. Y este te reaccionó la historia. Y este el otro. Muchísimo. Yo empecé a reflexionar mucho en un momento. Yo estoy hace varios años de novio. Y al principio uno no se da cuenta. Pero tiene cierta toxicidad sin darse cuenta. Yo creo que la aumenta. Yo creo que aumenta y te expone. Claro, pero por eso ha habido toxicidad en relación a lo que vos estás diciendo. El tema de las redes sociales. Después si aprendés y conscientizás ya es otra cosa. Yo hago mis culpas. Yo no sé. Como un. Sí, con el uso de redes. No, no. No sé si a la edad de ustedes hubiese salido. Sí. Yo creo que lo hubiese sufrido un montón. El uso de redes para relaciones y demás. Igual yo siempre digo que a nosotros nos pasa. Yo con 23 años. Los chicos que están acá. Juli y Mate. Como que quedamos un poco en el medio nosotros. Nosotros como que agarramos mucho de la generación anterior. O sea, mis viejos que es creo que la X. Los millennials. O no, las millennials. Bueno, no sé bien cómo es. La mía es de millennials. Bueno, los millennials. Y nosotros como que agarramos mucho de ahí el inicio de la tecnología. Pero también tenemos bastante de la vieja época, por así decirlo. No, porque viene de la generación 3 todavía. Como la Z. Estamos justo en. Claro. Están todavía en contacto con generaciones que no lo tuvieron. Exactamente. Yo tengo amigos de la edad casi de la de mis viejos. Un poco menos. De todas también. Claro, yo crecí sin redes. Sin celular. O sea, el primer celular que yo vi era el Movicom que tenía en un ladrillo de eso. Y egresé en el 2002. Y lo único que sentía era el Startup. Que era para llamar. Nada más. Y después fui creciendo y lo fui viendo. Y de alguna forma u otra me fui adaptando a todo este desarrollo tecnológico. Siempre entendiendo de que hay que hacer un buen uso y demás. Está muy bien. Sí, sí, sí. Me parece que es interesante cómo se fue dando el desarrollo tecnológico. Para pensarlo. Para pensarlo bastante. Pero bueno, como para ir cerrando esto. Creo que la idea que queremos dejar. Que ya de hecho la dejamos. Me parece que es a raíz de Han y todo el proceso que estuvimos dando. Es cómo queda en uno, ¿no? Hoy en día. O sea, el hecho de básicamente aprender a hacer, disfrutar la vida y no auto explotarse. No generarse quizás enfermedades por ansiedad, por síndrome de trabajador quemado y demás, ¿no? Como aprender básicamente que queda en uno, que a veces eso puede ser difícil. Pero bueno. Está en uno. Y está en las metas que uno se ponga en la vida. Lo importante es detectar por dónde va. Si vos detectás por dónde viene y la podés agarrar a tiempo para que no te pase, genial. Pero sí, comparto. Está en uno. Es uno cuando llave la Matrix. Puede ser la... Pastilla roja, pastilla azul. Exacto. Es una decisión personal. Si no, a vivir en The Truman Show. Así fue como pensé el podcast en su inicio. Dije, yo quiero dar algo. ¿Qué pastilla elijo? Exactamente. O sea, o no lo hago, o no hago el podcast y no hago todo esto. O elijo y voy por el camino. Que bueno. Es lo que uno intenta dejarle a los demás. Mirá, che, vi la Matrix. Claro. Genial. Pastilla azul, pastilla roja. Decisión personal. Ese es mi significado de producción. Hacer saber. Exactamente. Después lo calamos antes. ¿Cada uno? Así como elegís quién te gusta y quién no te gusta para leer o para ver, decidís eso. Miro para allá o miro para acá. Es una decisión personal. Bueno, Nacho, ¿estuviste cómodo? ¿La pasaste bien? 10 puntos. Un lujo. La verdad me encantó haber estado. Ya te lo había dicho antes. Para mí era un honor y un orgullo estar acá. Muchas gracias. La verdad que me parece que estuvo buenísimo. Me pareció muy copado. Entonces, me va a gustar. Muchas gracias a todos por esta noche, por favor. Y bueno, gente, la verdad que nos estaremos viendo. Este es el último capítulo del año. Con este cerramos el 2022 y el 2023 va a venir con cosas muy buenas. Así que, bueno, nos vemos mitad de enero. Creo que volvemos con el sexto capítulo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar verdades incómodas, pero necesarias. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast verdades incómodas, pero necesarias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este mensaje. Chau, chau.